El santo y rey en la voz de la voz y el rey en la voz para el mundo para el mundo para el mundo la extensión la lluvia que eso no es el día con los peritos de una parte de apoyo y de la construcción pero el fin del día de la casa ya se está consentido esto se convirtió y y y y y y y y no 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 Yo estoy cantando, dime mamá, que así te estás cantando Tú lo haces bien, tú eres inteligente, yo te aseguro que nos es perfectamente Yo estoy cantando, dime mamá, que así te estás cantando Tú lo haces bien, tú eres inteligente, yo te aseguro que nos es perfectamente Enrique Blanco fue, el visitador de la Pontaña Enrique Blanco fue, el visitador de la Pontaña Por el chico y la razón de la vida, por violencia personal Y la gente como Pina decía, Enrique Blanco fue, en la vida Enrique Blanco fue, el visitador de la Anneka Y la gente como Pina decía, Enrique Blanco, el visitador de la Pontaña ¡Gracias! 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 ¡Vámonos, Miguel! ¡Gracias, compañeros! ¡Durante una hora hemos estado compreciendo el concierto de la orquesta, lo que quiero dar! ¡Vámonos a ver esto! ¡Vámonos a ver esto!